La importancia del acceso a la educación y la igualdad de oportunidades motivó la colaboración de los Estados Unidos con un vuelo especial de Coto 47 hasta Alto Guaymí, donde 12 estudiantes del Liceo Rural Alto Guaymí y 8 egresados de ese centro de educación tomarán el examen de admisión de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional. De acuerdo con Carlos Solera, administrador del programa permanente de la prueba de actitud académica de la UCR, las pruebas administradas fueron unas regulares y otras con adecuación especial, cuyos tiempos son diferentes. Este es un esfuerzo que el Centro de Educación Superior realiza para ofrecer igualdad de oportunidades académicas a todos los estudiantes del país. Esta es la primera vez que se utiliza para este propósito un helicóptero del programa de aviación que la Oficina de Asuntos Antinarcóticos, Seguridad Ciudadana y Justicia de la Embajada de los Estados Unidos desarrolla con el Ministerio de Seguridad Pública. El programa de aviación se imparte a pilotos, mecánicos de aviación y oficiales del Servicio de Vigilancia Aérea del Ministerio y ya ha traído beneficios al servicio que ofrecen los policías a Costa Rica y sus habitantes. El director del INL, Robert Alter, resaltó la importancia de este vuelo para el futuro profesional de los estudiantes de esa comunidad indígena. Para nosotros es un enorme gusto colaborar con el Servicio de Vigilancia Aérea para brindarle a los estudiantes de Alto Guaymí más y mejores oportunidades educativas. Refleja la fuerte alianza entre Estados Unidos y Costa Rica y nuestro compromiso compartido con el desarrollo equitativo de nuestros países y pueblos. Mientras que el director del Servicio de Vigilancia Aérea, Javier Moreira, indicó que esta colaboración agiliza y facilita el proceso logístico, permitiendo que los encargados lleguen a las zonas remotas como el Colegio de Alto Guaymí y sus alrededores. También subraya el compromiso con la equidad educativa. Al brindar acceso a estos lugares de difícil acceso, se garantiza que los estudiantes de estas comunidades tengan la misma oportunidad de acceder a la educación superior.